¿Por qué muchos actores de Hollywood parece que no envejecen? ¿Cuál es su secreto? Bueno pues, la película La Sustancia intenta dar a conocer esto que es un secreto a voces y de eso hablamos en este video. Las élites globales parece ser que ya están en plan de dar a conocer sus más oscuros secretos. Recientemente estalló el escándalo del rapero Didi, quien ha sido acusado de haber abusado a más de 120 víctimas, entre hombres, mujeres y menores de edad. Entre ellos, Justin Bieber quien tenía tan solo 14 años al momento de asistir a las fiestas de este rapero. El mayor secreto de la industria del entretenimiento, que en realidad no era un secreto en absoluto, finalmente ha sido revelado al mundo. El muro de silencio ahora se ha roto, ha dicho el abogado Tony Busby. El secreto no es otra cosa que muchos actores y cantantes jóvenes son víctimas de las élites que dominan Hollywood y la industria musical. Documentales como El Lado Oscuro de la Televisión Infantil, narra los abusos que sufrió Drake Bell de la popular serie de Drake y Josh de Nickelodeon. O también está el caso de los hermanos Menéndez, que fueron sentenciados por asesinar a sus padres José y Kitty Menéndez. José Menéndez era un alto ejecutivo de la industria musical. José Menéndez ha sido acusado recientemente de haber abusado de algunos integrantes del grupo de menudo, cuando estos eran menores de edad. Bueno, pues también abusaba de sus propios hijos y por eso fue asesinado en 1989. Por supuesto, este no es el mayor secreto de las élites de Hollywood. Aún existe algo todavía más oscuro y ese secreto lo da a conocer la película de la sustancia. La película de la sustancia habla de una actriz de Hollywood que ya está en decadencia, Elizabeth Sparket. Una vez que Elizabeth Sparket cumple 50 años, se da cuenta que va a ser despedida de su programa de aerobics y prácticamente su carrera llega a su fin. Por supuesto, ella sufre porque se va a quedar sin ingresos, sin poder y sin vida. Y ahí es cuando le llega la sustancia. La sustancia es un líquido que te permite rejuvenecer mágicamente, te da mayor vitalidad y energía como si fuera la fuente de la eterna juventud. Esta sustancia en la vida real no es otra cosa que el adrenocromo. Esta sustancia en la vida real sería el mayor secreto de las élites. De hecho, cuando aquí en México había sacrificios en las pirámides, la razón era el adrenocromo. Cuando una persona sabe que va a ser sacrificada, grita de miedo y terror. Y por eso, su sangre se transformaba en adrenocromo y era bebida por los sacerdotes aztecas. Por supuesto, esto asustó a los españoles cuando llegaron a América y calificaron de bárbaros a los aztecas por estas prácticas. Sin embargo, lo que desconocían los españoles es que sus propias élites practicaban estos rituales. En total, se crecía. Después de beber la sustancia, la actriz Elizabeth crea una nueva versión mucho más joven de ella misma llamada Sue. Hay una escena donde aparece la joven usando una bata que tiene un dragón dibujado. Esto habla de la energía del kundalini que no es otra cosa que la transmutación de nuestra energía interna y que nos permite tener una mejor versión de nosotros mismos. Eso significa el dragón que aparece en múltiples culturas como la azteca y la maya. De hecho, Quetzalcóatl y Kukulcán son dragones que representan la transformación de esta energía interna que yace dormida en nuestro interior. Por eso en esta película se hace mucho énfasis en la columna vertebral que es por donde fluye esa energía cuando logramos hacerla despertar. Por supuesto, el sistema está diseñado para hacernos que desperdiciemos dicha energía en cosas banales. Al final, lo que hacemos en múltiples ocasiones es lo que hacía San Jorge que es matar al dragón que yace dormido en nuestro interior. La película de la sustancia dice y cito Esta frase significa que todo lo que queremos está dentro de nosotros mismos y que nosotros somos los que tenemos el poder de transformarnos a nosotros mismos y a nuestra realidad. El poder de la creación yace dentro de nosotros mismos y ese es quizás uno de los mensajes más fuertes de esta película. Ahora, por supuesto, las élites hacen un poco de trampa en la vida real porque ellos no practican esto del kundalini sino que consumen esta sustancia que se menciona en esta película. Gracias a eso mantienen su juventud y poder por mucho más tiempo. Comparemos por ejemplo al actor Tom Cruise de la película de 1986 Top Gun. En esa película Tom Cruise tenía apenas 24 años de edad. En Tom Gun 2 del 2022 Tom Cruise ya tiene 60 años y no se ve tan viejo. Y así hay otros casos como el de Will Smith, Jennifer Aniston, etc. Hay infinidad de actores de Hollywood que parece que nunca envejecen. De hecho, la propia actriz que hace esta película se mantiene joven en la vida real gracias a que ella consume esta sustancia. Ella, por cierto, tiene ya 61 años de edad. La película también menciona que todos los que consumen esta sustancia en la vida real se les hace un moretón en la piel. Y de hecho hemos visto gente con mucho poder como el Papa Francisco que tiene el ojo morado. También el expresidente George W. Bush, Barack Obama, John Kerry, Kenny West, Ben Affleck, Adam Sandler, Brad Pitt, etc. Esta marca, esta señal es como se sabe si alguien en la vida real está consumiendo esta sustancia. El problema es que esta sustancia es adictiva y si dejas de consumirla te conviertes en un monstruo. Envejeces rápidamente si no sigues consumiendo esta sustancia. En la película por eso Elizabeth se va convirtiendo poco a poco en un monstruo. También estas escenas se pueden interpretar que al consumir esta sustancia en la vida real tu alma se carcome aunque logres mantener tu belleza. Si pudiéramos ver el verdadero rostro de mucha gente famosa de Hollywood nos daríamos cuenta que son monstruos como Elizabeth en esta película. También esta producción es un cuestionamiento a los grandes estándares de belleza y como eso produce un gran sufrimiento en mucha gente que es incapaz de aceptar su realidad. La verdad sorprende que las élites de Hollywood ya estén en plan de hablar abiertamente de todos sus grandes secretos. ¿Cuál es la razón de esto? La verdad es que nos quieren distraer de lo que ocurre en la vida real. Quizás lo único que no se menciona en esta película es de dónde se extrae esta sustancia en la vida real y todo lo que implica esto. En conclusión jamás imaginé que fueran a sacar una película como La Sustancia. Aunque algunas escenas pudieran parecer asquerosas lo cierto es que esta película explica de maravilla cómo la hacen los actores y las actrices de Hollywood para mantenerse jóvenes. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete y seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.